Caminando por Mérida me encontré con este menú de 14 tiempos. Cuesta alrededor de $2,000 pesos y ya tú me dirás si vale o no la pena. Empezamos con un pan de masa de maíz fermentado y nixtamalizado. Luego unas mini tostadas de tomate de Yucatán marinado con fermento de chiles y polvos de recado negro. Luego una sopa de lima con ensalada de frutas de temporada, mameis, apote y tacho, con espelones. Son como frijolitos. Un taquito de sashimi, caracol blanco con salsa de tomatillo y cerveza local. Luego me dieron una coliflor negra. Luego me invitaron a pasar a la cocina a conocer a los chefs y la verdad fue increíble verlos trabajar. Este lo amé, es un tamal colado acompañado de espuma de titsquilipac. No sé si lo estoy diciendo bien, pero tiene huevo de codorniz perfecto y chil tomate. Luego me trajeron un arroz libanés. De prepostre me trajeron un sorbete de mandarina con naranja agria, chile y oliva. Y el postre fue un mango al carbón con recado negro y espuma de coco. Cuando llegué me dijeron que no me podían recibir porque era un restaurante que necesitaba reservación, pero por suerte las personas que iban a ir no pudieron acudir, así que logré entrar. Definitivamente recomiendo visitar este lugar, no te vas a quedar con hambre. Y aunque es un poco difícil conseguir reservación porque solo son dos mesas, lo vale.